Le traigo, doctora Beatriz, le traigo los hijitos. Mirá los hijitos de Phoebe. Están hambreados, pobrecitos. Totalmente están esperando para tomar la teta, pero yo le quería mostrar antes que ellos se la vacíen cómo son las tetas de una mamá lactante. ¿Qué es lo que es? ¿Me los dejas acá? Sí, sí, te los dejo ahí. Cualquier cosa, si necesitas ayuda, me llamas. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a hablar de lactancia. Es el periodo posterior al parto en el cual la hembra se encarga de alimentar a los cachorros. Yo les quería mostrar en esta hermosa muchachita las mamas. A ver, Phoebe. Bueno, ustedes verán cómo están. Miren, si la cámara toma antes de que las vacíen. Miren, ¿ven? ¿Ven cómo sale la leche? ¿La ven? ¿La llegan a ver? ¿Ven el color de esta leche? Bien blanca. Esa es una leche de una perra que está en excelente condiciones. Tienen cinco pares de tetitas las perras. Dos que están acá adelante, que son las pectorales. Y después dos abdominales y las últimas, las inguinales. En general, las mamas de atrás son las mamas más abultadas, las más desarrolladas. Por eso, cuando ustedes las ven a las perras recién paridas, lo que van a notar es esto, miren. Que cuelgan las tetas. ¿La llegan a ver o es muy peticita por ahí, Phoebe? A ver, levanta la pata y mostra tus intimidades. ¿Ven cómo están turgentes, bien inflamadas? ¿Por qué? Porque la perra está en un periodo de lactancia donde ya los cachorros tienen aproximadamente 11 días y ya han estimulado suficientemente la mama para que desarrolle y tenga buena secreción de leche. A ver, Phoebe, vamos a acostarte mientras yo charlo. ¿Alguno por ahí tiene ganas de tomar la tetonga? A ver. Un cachorro normal, vivaz, busca enseguida con su trompita dónde está la secreción de la leche. Acá está, mira, mira. Por ahí extrañan un poco porque no es el lugar habitual donde ellos toman la leche. ¿Ustedes qué tienen que tener en consideración en este periodo tan importante en la hembra? Primero, después del parto es primordial que el cachorro tome la teta porque esa leche que sale se llama calostro, el cual está invadido de inmunoglobulinas que son protección para el cachorrito durante el periodo que no va a estar vacunado. En el caso de las perras, la inmunoglobulina atraviesa también la placenta en el periodo del parto. Miren esto, es increíble. Miren cómo se prenden y el ruidito que hacen. Después del periodo de calostro empieza la secreción láctea, la cual va a estar cargada de nutrientes. Por eso tienen que prestar mucha atención a la alimentación de la perra. Cuando está en el momento del servicio y del parto y del embarazo, tiene un requerimiento menos menor que ahora, que ustedes ven que son unas bocas hambrientas prendiéndose de donde pueden. Entonces tienen que aumentarle la ración, darle una ración rica en proteínas, en minerales para que no se descalcifique. En el caso de Phoebe, tiene poquitos cachorritos, pero si tuviera más cantidad de cachorros, lo que tienen que hacer es estar muy atentos por la descalcificación. ¿Qué le produce? A la perra una enfermedad que se llama tetania. Es que empiezan a temblar, ¿por qué? Porque el calcio se va todo por las mamas y empieza a bajarle la calcemia en la sangre a la perrita. Entonces, ustedes ahí la van a tener que llevar a la veterinaria para suplementar con calcio. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dan ustedes cuenta si el cachorro está bien alimentado? Un cachorro bien alimentado es así como este, gordo y con forma de perita. ¿Ven? Que es panzoncito de abajo. Justo agarré la más chiquitita, pero son firmes. Usted lo toca y no es un cachorro que es todo flácido como un flan. Es un cachorro con consistencia. Y aparte, ¿por qué no lloran? En general, los cachorros cuando tienen hambre o están incómodos o les falta nutriente, empiezan a quejarse, se ponen muy blanditos, están con diarreas. En el caso de ellos, ninguno presenta ninguno de esos síntomas. Otra cosa a tener en cuenta. Si usted ve que la perra durante este periodo se levanta, está incómoda, hay que prestar atención. Fijarse si la leche es blanca, como hicimos antes. ¿Se acuerda? Si la leche es blanca y la mama no está dura, es que no hay mastitis. ¿Por qué? Porque la mastitis inflama la glándula mamaria, tiene infección y eso hace que le duela a la perra y corta la leche. Aparte de tener temperatura y que es peligrosa para los cachorros. Segundo, a tener en cuenta por qué no baja la leche. Puede haber una metritis, que es una infección en el útero, en el tracto genital. Después del parto siempre hay una secreción por vulva de un color amarronado. Si esa secreción se hace verde, maloliente, puede estar con una infección por retención de placenta, porque haya quedado un pedacito de placenta, entonces ahí la perra corta la leche. Y otra de las causas de la disminución de la lactancia es cuando son prematuros, porque la teta no está formada ya. Claro. Entonces le falta leche. Y estos estaríamos acá tratando de contenerlos. Sí. Para suplementarlos, esperen. Siempre es preferible la leche de la mamá a la mamadera. Sí, es la que le va a dar todas las defensas, obviamente. ¿Pero viste lo que son? No, no, no. No, son unos gordos. Dijiste de perita, de pera.